Bienvenidos de nuevo al canal de las mejores maniobras de grúas y transportes. Hoy tenemos una maniobra especial, la colocación de esculturas en el altar de la parroquia de Santo Domingo Sabio y San Expósito en Valencia. Para esta maniobra empleamos la minigrúa UNIC URW 295. Con su anchura mínima de 60 cm puede acceder por cualquier puerta y desplazarse sin problemas por interiores. Esta máquina puede trabajar diésel o, enchufándola a la corriente, puede funcionar eléctricamente. Una vez en su ubicación de trabajo, la grúa despliega sus patas para tener una base de estabilización de hasta 4x4 metros. Como veis, los estabilizadores hacen que la grúa parezca una araña y por eso todo el mundo la conoce como minigrúa araña. Tiene 9 metros de pluma telescópica y un pluming manual adicional. La minigrúa es ideal para trabajos delicados, en este caso arte sacro, dos esculturas del escultor Lluís Costa, un San José y la Virgen María. Una vez finalizado el trabajo, volvemos a recoger la pluma y a colocarla en su posición de transporte. A continuación, se retraen los estabilizadores y la máquina está lista para volver a desplazarse hasta el exterior de la parroquia. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a like, suscribiros y espero vuestros comentarios. Os dejo también unos vídeos que seguro os gustarán. Hasta luego.